This is the remix La nena le gusta el sex Le gustan los retos Sin falta el respeto Con alcohol pierde timidez Y pienso ganarle Porque tengo un plan Y el darte Pa' de hecho mamita emborracharte Pierde las inhibiciones dale Y no te tarde Pa' machucarte Venga Y voy a que te hago echar pa' atrás Y voy a que te hago pedir más No perdamos más tiempo Mami vamos a hacerle una apuesta Que te cuesta Yo sé que pa' mi tú estás puesta Lo que motiva es que la noche se presta Lo que motiva es que se presta Mami vamos a hacerle una apuesta Que te cuesta Yo sé que pa' mi tú estás puesta Lo que motiva es que la noche se presta Lo que motiva es que se presta Ay ven y vamos Duelo entre tú y yo Que esto es entre tú y yo Si tú vas a ti, yo voy a mí, ven, vamos a toa Conozco un par de trucos de esos que en la mente dañan Y tu cuerpo te acaloran, así que Aguante presión cuando te toque echar Pa' atrás, que yo pa'lante duro te voy a castigar Haciendo gron con la pared que te voy a azotar Y te voy a hacer sudar, rastrillándote Ay, hasta que te tumbe el piquete Y to' la noche, mami, repartiendo fuete Y voy a darte duro hasta que te aquiete Pa' que respete Ponte relax, mami, suelta Que conmigo usted está resuelta Y si de verdad te crees que me va a ganar la mía Entonces ponga lo que quiera, eh Vamos, vamos, hacerle una apuesta Que te cuesta Yo sé que pa' mí tú estás puesta Lo que motiva es que la noche se presta Lo que motiva es que se presta Mami, vamos, hacerle una apuesta Que te cuesta Yo sé que pa' mí tú estás puesta Lo que motiva es que la noche se presta Lo que motiva es que se presta Te fuiste de capota Con el bellaqueo y por la nota que explota De siete dos por blanca la roca A todos los chamaquitos le pichea Porque les gusta la movie Que la vean Rangueando con la tropa Dale, muévelo El pelo, amárralo En una mano, el trago En la otra, el maón, jálalo Fuego a la lata Se cae de la mata Las gatas poniendo los panties Corbata, perreo, pa' lo siempre Guata, ataca Con el tempo un rompe pata Que te pone sada por etapas Cuando este macho te atrapa Y te maltrata, maltrata Perdiando hasta borrar la data Hoy tú y yo la vamos a pasar bien Ey, no vengas con timidez Y vámonos La noche está buena Pa' partirle en dos Y voy a que te hago echar el patrap Y voy a que te hago pedir más No perdamos más tiempo Mami, vamos a hacerle una apuesta ¿Qué te cuesta? Yo sé que pa' mí tú estás puesta Lo que motiva es que la noche se presta Lo que motiva es que se presta Mami, vamos a hacerle una apuesta ¿Qué te cuesta? Yo sé que pa' mí tú estás puesta Lo que motiva es que la noche se presta Lo que motiva es que se presta RRIWINE SELECTA SON CRIS Y ANGEL LOS INTERNACIONALES J. REY MAXIMELA VOLVIERON LOS RASTRILLEROS BARBOSA EL CAPITÁN BARBOSA WELL MUSIC HIGH MUSIC HIGH FLOW MISTER CHIOS FIGH FINK AHORA AGARRATE AQUÍ TODO SOMOS INTERNACIONALES BLAST!